Constantemente nos mantenemos ocupados en el futuro. Decimos, después pido disculpas, después pido perdón. Pero se nos olvida que somos efímeros. Yo le presento los obstáculos que enfrentan personas de esta comunidad en cuanto a derechos y protección al momento de formar una familia. En 2018, Rafaela y su novio planeaban mudarse de Veracruz a la Ciudad de México para casarse. Pero un accidente automovilístico acabó con la vida de su pared. Pero un accidente automovilístico acabó con la vida de su pared. ¡Suscríbete al canal! 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 I don't live in your heart My soul is empty Those falling kisses But memories remain